En todas las circunstancias, los operadores de Trimotos tienen que exponer sus unidades móviles. Esto sucede en la calle 1 de mayo. 1 de mayo y 11 de noviembre, lamentablemente, ante la vista de la misma autoridad que tiene el deber y la responsabilidad de mejorar las condiciones de vialidad, se dan estos casos. Qué difícil, qué crítico, qué increíble y asombroso es saber conocer que en la parte céntrica de nuestra ciudad la vialidad se encuentre en deplorable situación. La vista igualmente expone su unidad móvil, increíble pero cierto. En esas condiciones, casi, casi se le queda el carro. Señor conductor, tenga la fineza, muy buen día. Ayúdenme con su nombre. Ezequiel Honorez. ¿Qué nombre usted le podría poner a eso? Eso ya no son huecos, son unos cráteres que hay en realidad que tenemos en toda la ciudad de Guaquillas. Entonces, nosotros tenemos que ocurrir cada vez donde el señor mecánico con lo que es martiguadores, con lo que es la punta, todo eso, porque el carro se pasa dañando acá. ¿Y esto no es solamente en este lugar, sino por diversos sectores de la vialidad? Es en todo el cantón de Guaquillas, es en todo el cantón de Guaquillas, por todos lados. La pregunta es, ¿y para qué vino la planta asfaltadora? Desconocemos para qué es eso, porque si está una planta asfaltadora aquí en Guaquillas, debe ser para algo. Y la tienen de lujo, la tienen ahí arrumada, que no sé qué beneficio tendrá ahí esa planta asfaltadora en donde está, pasa guardada ahí. La verdad que es un puro basurero, puro sucio, una sola. ¿Por qué? Porque le digo, el recolector, él viene por horas, que es de la tarde a veces también. Pero, la gente somos inconscientes. El rato que el carro ya se va, ahí vienen las otras personas. Ese es otro problema, el tema de la basura. Pero los poderosos huecos en la vialidad. Los huecos, ya eso es mejor ni de hablar, porque eso es todo. No solamente en ese lado, sino... Está por todos los sectores. Eso es, hace como, creo, un mes, un mes, pusieron un poco de tierra, de ahí está el hueco a la vista. ¿Otra vez? Otra vez salió eso. Y entonces eso no hay, no es algo. Pero al pueblo le dijeron que le traían una planta asfaltadora. ¿Y dónde está? Ah, yo pero ni la conozco. ¿No la conozco? Yo no, yo no conozco nada de esas máquinas que dicen, para nada. Su opinión, en las calles 11 de noviembre, Esquinero con primero de mayo, aparte de haberlo convertido en un basurero, que es la propia comunidad, hay poderosos huecos que son una amenaza. ¿Es verdad? Sí, son tremendos cráteres que hay aquí. Se escapan de matarse, esas pobres mototaxes, tienen que hacer un sacrificio enorme. Los carros, todos se destruyen. No, aparte de la polvadera no come, come polvo, mastica polvo. Espero que ojalá el alcalde tenga al menos un poquito de consideración para las personas que vivimos en este sector. ¿Su persona sigue creyendo en la autoridad que gobierna este pueblo? ¿Qué autoridad? Aquí no hay alcalde. O sea, presente. Hay una máquina asfaltadora, dicen que hay una máquina asfaltadora. Es verdad, está ya parada. Pero, ¿y de qué sirve? Que le den utilidad. ¿Deben darle utilidad? Claro que debe darle utilidad. Para eso se la consiguió. Tiene que solucionarnos. Aquí hace falta un semáforo. ¿Cuánta gente no ha... Sufrido un accidente. Exacto. Una vez hicieron volar una niña. Entonces, imagínense cuánto... Aquí corremos peligro. ¿A ustedes como vecindad también están en todo? Maticamos polvo. Nuestros hijos no pueden salir de la vereda porque pasan lo de buses, lo de carros grandes que nos dejan un manto de polvo terrible. ¿Y eso va contra su salud? Contra nuestra salud. Aquí toditos estamos enfermos de garganta. ¿Por qué? Por la polvadera.